¡Vamos andando! ¡Vamos andando, eh! ¡Un pasico a la derecha! ¡Un pasico a la derecha! ¡Sin perder el paso! ¡Muy bien! ¡Vamos, Juan! ¡Venga, vamos de alto! ¡Venga, vamos empujando de atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrar! ¡No corremos! ¡No corremos! ¡Vamos a escuchar la marcha, que es preciosa! ¡Ahí está! ¡Este es el paso que queremos! ¡Vamos a mirar los días a la derecha! ¡Un poquito a poco la derecha! ¡Un poquito! ¡No tenemos mucha! ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos a escucharla! ¡Un poquito a poco! ¡Este es el paso! ¡No te quieras! ¡Vamos andando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este es el paso que queremos! ¡Este es el paso que queremos! ¡Este es el paso que queremos! ¡In Närudas no se daba en viajar! ¡Oh, no! ¡Sin Multiféns! ¡Vamos, que se enla! ¡Vamos andando, andando! ¡Ese es el paso que tenemos que llevar, señora! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos girando un poquito aquí a la izquierda! ¡Frenamos aquí! ¡Girando a la derecha un poco! ¡Un poquico solo! ¡Un poquico solo para que mire la angustia! ¡Vamos allá! ¡Un poco solo! ¡Vamos andando pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Ahí está! ¡Muy despacho! ¡Vamos andando! 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 Gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacer patina. No corren. Vamos, Vicky. Vamos a ver si nos dejamos de acá, eh. Mira, escuchala. Escuchala ahí. Olé ahí. Olé ahí. ¡Andala buena! Vamos, Vicky. Ahí están los motores, ya. Olé ahí. Venga, vamos. No, Vicky. Vicky, vamos. Pau, no. ¿Vicky, con los días? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos andando, eh! ¡Vamos empujándola atrás, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Más despacito! ¡Más despacito! ¡Vamos a escucharla! ¡Más despacito! ¡Más despacito! ¡Más despacito! ¡Más despacito!